y muy buenas a todos estamos aquí en el primer vídeo de asistis skylines para los que no sepan que asistis skyline es un juego de simulación de ciudades muy logrado y que actualmente está gratis en la tienda de epic games aunque yo ya lo cumplí hace mucho tiempo en steam hoy os traigo este primer episodio de esta serie en la que vamos a arreglar todas vuestras ciudades por esos atascos que tenéis todas esas aberraciones que cometéis pues las vamos a solucionar y va a ser mediante un servidor de discos que hemos creado de asistis skyline en español en el que os estaremos ayudando en todo lo que necesitéis por esta plataforma es por donde nos vais a mandar vuestras ciudades y donde encontraréis toda la información de cómo mandan a vuestras ciudades así que nada espero que os guste este primer vídeo que lo apoyáis muchos esos sobre todo que os suscribáis le deis a like y además nos deis mucho apoyo en el disco ya que estará en la descripción de este mismo vídeo así que nada y dentro vídeo en el día de hoy ya que el disco es nuevo y todavía no es ninguna ciudad diabólica y monstruosa que tengamos que la medida que sea posible crearle un futuro próspero a vuestra ciudad en este vídeo me propuesto crear la ciudad más pequeña y gigante a la vez de todo el sitio skyline va a ser difícil ya que lo que quiero lograr es que en unos pocos edificios comercio e industria vivan 101 y la madre de habitantes un reto muy difícil pero todo sea por corromper un poco el sitio skyline y sobre todo maltratar a esos habitantes que tenemos que soportar día a día y no nos deja de hacer nuestra santa voluntad así que nada esto es lo que vamos a intentar en este vídeo espero que os guste que le deis al aire o suscribáis y nada allá vamos chicos no 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 tentvo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!